En el texto experiencia primer grado, la página 12 señala, estimada familia, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva aventura de aprendizaje. En este caso se hace un doble uso de desdoblamiento innecesario para referirse a los estudiantes. En realidad no creo que las mujeres tendrían que ser visibilizadas cambiando la manera de hablar de un idioma que nos ha sostenido durante todo, todas estas generaciones tras generaciones. Definitivamente mi colega, la señora Flor Pablo, pues no tendría mucho que opinar porque ella tiene acá, el esposo hizo auditorías con el enfoque de género teniendo un salario de 6 millones de soles a través de su ONG Asociación para el Mejoramiento de la Educación Básica en Piura. Entonces creo que ella va a estar sesgada al tratar este tema. En textos escolares no podemos enseñar a nuestros estudiantes a hablar en formas inadecuadas por temas ideológicos, compañeras. Te recomiendo leer el informe de la Realidad de la Iglesia Española para que tenga clara la propuesta porque parece que no lo tenemos claro. El lenguaje no está hecho para visibilizar, sino para comunicarnos en forma correcta. No es un área para generar luchas ideológicas propias del feminismo. La igualdad debe ser para que todas las mismas oportunidades de desarrollo sean para todos. Inducir a hablar en forma errónea no nos va a ayudar. La Real Academia de la Lengua Española da opiniones técnicas, no ideológicas. Debemos reflexionar si queremos guiar a nuestra educación técnicamente o por ideología. Y esto está causando que los jóvenes literalmente no puedan aprender bien porque en los textos hay partes donde hablan de loslas y después más abajo confunden. Porque, claro, no es una cosa natural. Nuestro idioma no puede ser hablado de una manera natural porque nos quieren forzar a hablar de una manera incorrecta. Entonces, yo creo, señora Presidenta, que en favor a los niños, yo creo que sí se debe de aprobar y continuar con esta ley que proteja una sana educación para la siguiente generación. Gracias por ver el video.